¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Casa de Campo. Yo soy Camila. Yo soy Cris. Estamos en vacaciones en Miami. Y hoy vamos a ir al cine con la abuela de Néstor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo le fue? ¿Qué le trajeron al niño? ¿Qué le trajeron a Gailo? Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué está lleno, papi? ¿Qué es eso? ¿Y ese juguetico, papá? ¿Y ese juguetico que le trajeron los niños?